Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Declaración de Sok de Kanyaman, no pude formar una familia con Demet, dijo que la culpa es mía. El mundo de las revistas turcas quedó conmocionado por una asombrosa confesión del guapo actor Kanyaman. En su declaración que explotó como una bomba, Yaman dijo que se avergonzaba de no poder formar una familia con su novia Demet. Kanyaman, que se hizo un nombre a una edad temprana y consiguió una gran base de seguidores, logró llamar la atención manteniendo su vida privada en misterio. Sin embargo, el famoso actor, que rompió su silencio con su última declaración, abrió un telón sobre lo profundo de su relación con Demet Ozdemir. Yaman afirmó que en su relación incluso surgió la idea del matrimonio, pero que sus carreras no eran adecuadas para ello en ese momento. El tema del matrimonio surgió en nuestra relación con Demet. Pero ambos éramos muy jóvenes y no podíamos dejar que nuestras carreras progresaran tan rápido. Por eso no estábamos preparados para hacerlo. Miró hacia atrás y compartió recuerdos emotivos. Estas sinceras confesiones de Kanyaman sorprendieron a sus fans y también atrajeron a quienes tenían curiosidad por conocer los detalles de su relación. Especialmente aquellos que tenían curiosidad sobre el detrás de escena de su relación con Demet Ozdemir encontraron respuestas a las preguntas en sus mentes con estas declaraciones de Yaman. La relación entre Kanyaman y Demet Ozdemir, que ha sido objeto de especulaciones durante mucho tiempo, volvió a convertirse en uno de los temas más comentados de la agenda de la revista tras esta última declaración. Es un hecho que sus fans y seguidores están esperando ansiosamente ver qué hará el dúo en este período turbulento. Sin embargo, es un hecho que con las sinceras declaraciones de Kanyaman se levantó el telón de su relación y se arrojó luz sobre sus misteriosamente protegidas vidas privadas. Después de esta confesión, la relación entre Kanyaman y Demet Ozdemir volvió a ser el centro de la agenda. La curiosidad por los detalles del romance entre ambos y lo que depara el futuro sigue aumentando. Esta afirmación, que sorprendió a sus fans, parece que sigue dando de qué hablar en el mundo de las revistas turcas durante mucho tiempo. Sin embargo, las palabras de Yaman aún no he dado un paso como formar una familia también dan pistas sobre sus planes futuros. Después de esta declaración, la atención se centró una vez más en la relación de Kanyaman y Demet Ozdemir y se convirtió en una cuestión de curiosidad que haría la pareja en el futuro. Kanyaman, quien volvió a llamar la atención con estas declaraciones sobre su relación con Demet, continúa sorprendiendo a su audiencia compartiendo estos importantes detalles de su vida privada. Parece que el mundo de las revistas hablará durante mucho tiempo de las repercusiones de este anuncio sorpresa. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.